Y Medellín está en el 87% de ocupación de camas de unidad y cuidado intensivo. A esta compleja estadística se le suma el difícil momento de muchas IPS que han visto copados sus niveles de urgencia. Andrés Doreña, ¿cuáles son las cifras? Ana Milena, televidentes, la región sigue en alerta roja hospitalaria y Medellín hoy amaneció con el 87% de sus camas UCI ocupadas. Esto debido a que el promedio de contagio por día, solo aquí en la capital de Antioquia, está entre 600 y 650 casos nuevos. Como usted lo decía, no solamente es el nivel UCI, sino también el nivel de urgencias. Anoche se registró el colapso de una de las más importantes clínicas hospitales aquí en la ciudad de Medellín. Situación que fue solucionada por el centro regulador de emergencias en las últimas horas. Pero veamos cómo están las cifras del COVID-19 en Medellín y en el departamento de Antioquia. 750 de las 862 camas UCI que tiene habilitadas hoy Medellín están ocupadas. Durante diciembre, se disparó la ocupación en gran medida por pacientes no COVID. El 60% corresponde a otras patologías. Entonces, la invitación a la comunidad es a que se siga cuidando, a que evitemos por favor esas reuniones sociales y que siempre utilicemos el tapabocas. El otro sistema de salud que entró en cuidados intensivos en la ciudad fue el nivel de urgencias. Anoche, el Hospital General llegó al límite y como este, al menos otras 10 unidades de urgencias en la ciudad han fluctuado entre el 80 y el 100% de ocupación. La ciudad de Medellín hoy tiene disponibles 826 camillas. Tenemos una ocupación del 77%, lo que equivale a 635 camillas ocupadas. En materia de velocidad de contagios, por cada positivo de COVID-19, una persona más se contagia en la ciudad. Antioquia reportó 1.253 casos nuevos, la mitad de ellos en Medellín. 962 del Valle de Aburrá, 195 del Oriente, del Suroeste 35, de Urabá 22, de Occidente 20, del Norte 14 y del Nordeste 5. El nivel de alerta sigue siendo rojo en toda la región. Es importante el autocuidado y de ahí las restricciones que han tomado las autoridades departamentales y locales. Recordemos, hay toque de queda desde las 0 horas todos los días y desde mañana 31 extendido, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del 2 de enero en cuatro subregiones, incluidas el Valle de Aburrá, esto ante el aumento de los pacientes no COVID, con algunas patologías como por ejemplo incidentes de tránsito, las lesiones que esto puede producir y también los quemados por pórvora. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.